Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Es un gusto saludarlos a través de este espacio, ANSPAC. El día de hoy vamos a reflexionar acerca del valor del bien común, que sería un sentido común tenerlo en todo momento en nuestro corazón. Para hablarnos de esto, está con nosotros la facilitadora Yesenia Jiménez Romo. Vamos con ella. Muy buenas tardes, amigos de San Juan TV. El día de hoy vamos a presentar la cápsula sobre el tema el bien común. Siempre es preferible el bien común que el bien particular. El bien particular no tiene nada que ver cuando se trata de algo en común. Esto nos lo dice Juan Bosco. ¿Qué es el bien común? No se trata de ayudar a alguien más. Se trata de yo, como persona, como individuo, realizar una acción que no afecte a los demás. Al contrario, que los beneficie. Se trata de una colaboración. Imagina si cada individuo realizáramos una acción que beneficie a alguien más. Como dice el dicho, de gota en gota se llena el vaso. Eduardo Galeano decía que cosas pequeñas, con gente pequeña, en lugares pequeños o realizando acciones pequeñas, logramos hacer un mundo mejor. Imaginemos a cada individuo reciclando, a cada individuo evitando tirar la basura. Imaginemos a cada individuo alimentando a un hambriento. Imaginemos a cada individuo ofreciendo paz, ofreciendo amor, ofreciendo esperanza. Tendríamos un mundo mejor. De esto se trata el bien común, de compartir los beneficios a comunidades, a escuelas, a iglesias, a la familia. El bien común no solo es sumar bienes de cada individuo, sino que cada individuo se sume a la colaboración. La iglesia es portadora de paz. La iglesia genera espacios para la gente necesitada de fe. La iglesia nos invita a la colaboración del bien común. Y el día de hoy yo te invito a ti que te sumes a esta colaboración del bien común. Realiza tú una acción que te beneficie a ti y beneficie a una persona más para lograr un mundo mejor. Muchas gracias, Jessy, como te conocemos aquí, por estas palabras, por este mensaje. Y ojalá todos lo podamos poner en práctica esta semana. Soy Gemma Barba, nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC. ¡Gracias!